Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este, su programa de las mañanas con nuestro consultorio o consulta con el cirujano plástico. Bienvenido doctor César Calderón, muchas gracias por acompañarnos. Doctor, vamos a hablar de un tema que se llama mini lifting facial. Antes cuando se hablaba de la cirugía plástica que se solía realizar en casi todas las personas, se hablaba del lifting, que quiere decir levantando, levantar la cara que se ha ido cayendo por el peso de la gravedad asociado a la debilidad de los tejidos músculos de nuestra faz, ¿no es cierto? De eso se trata, y antes en realidad era el lifting, que es una cirugía que me gustaría que nos comentes primero porque es una cirugía grande. Claro, sí, es una cirugía digamos invasiva, donde uno hace unos cortes alrededor de la oreja, incluso a nivel de la patilla, alrededor de la oreja, a veces podemos prolongarnos un poco más arriba en función de cada paciente y hacemos un decolamiento de toda esta zona para poder traccionar los tejidos profundos, ¿no? Músculos, hacer colgajos, desmás, y también traccionar la piel y hacer recepciones de piel. Y produce este efecto, ¿no es cierto? O sea, es la idea de un efecto de levantamiento. Con toda la naturalidad del caso. Entonces ese tipo de procedimientos generalmente son los pacientes que tienen más de 60 años los que están indicados, ¿no? Ok. Pero nosotros también utilizamos lo que es el mini lifting facial. De eso es a lo que queríamos llegar a hablar. Entonces en el mini lifting facial, obviamente, en primer lugar no está indicado en pacientes que tienen una gran flacidez y en los cuales está indicado el lifting. Si no, son pacientes generalmente, generalmente no siempre, generalmente entre 45 y 55 años. Más jóvenes. Son pacientes más jóvenes. Yo puedo solamente reposicionar la parte inferior de la cara, básicamente la zona del joules, que está bastante caído y flácido. De repente complementarlo, ¿no? Con relleno de grasa y células madre, de tal manera que mejore el aspecto, un poco el contorno mandibular, con una pequeña incisión, ¿no? A nivel de la patilla y de la zona preauricular, hacer el decolamiento y levantamiento de los tejidos, ¿no? Y retiro de la piel para que forme un mejor forma facial y contorno mandibular, ¿no? De acuerdo. Y esto se hace en pacientes más jóvenes porque su tejido lo resiste y de repente en un futuro ya no va a requerir el lifting. Algunos pacientes ya no requieren el lifting porque también su tasa de envejecimiento no es tan grande como otros, pero tenemos la opción todavía de lifting facial que de repente ya no lo hacen a los 60, sino de repente a los 75, 80 años, porque de todas maneras hay tejidos que no hemos tocado y deben envejecer y descender probablemente, ¿no? Pero sí nos da la ventaja que de repente la necesidad de un lifting facial sea un poco más tardío, ¿no? Ok. A este mini lifting facial se le puede agregar otro procedimiento como por ejemplo, ya no es cara, sino papada. Claro, generalmente este tipo de pacientes se puede hacer una lipo de papada, se puede hacer también una prótesis de mentón porque el mentón también te tracciona un poco la piel hacia adelante a los que necesitan obviamente mentoplastía. hacia adelante más la tracción es un doble vector que mejora la estética del contorno mandibular y de la parte inferior de la cara, ¿no? De acuerdo. Tiempo de recuperación de esta, es un colgajo, pero es un colgajo más manejado, más pequeño. Más pequeño, menos decolamiento, menos riesgo de sangrado, menos riesgo de necrosis, menos riesgo de infección, el paciente es ambulatorio, ¿no? A diferencia del otro. El lifting se hospitaliza un día a dos días en función para ver que no haya sangrado. En mini lifting el riesgo de sangrado es menor. Obviamente si se quedan un poco más tiempo en el postoperatorio para ver que no haya sangrado y se le da de alta y ellos generalmente ya a los tres, cuatro días están operativos, ¿no? Obviamente las mujeres generalmente que las que se hacen se van con su cabello suelto y obviamente pueden trabajar con la tranquilidad del caso. De acuerdo. ¿Hay algún procedimiento? O sea, sobre este mini lifting se pueden hacer otros procedimientos. Yo he escuchado algo de los hilos, por ejemplo, los tractores o incluso... Hilos tensores. Hilos tensores. Eso puedes complementarlo dentro del mini lifting facial. Puede ser un complemento, sobre todo los hilos en la región del tercio medio, ¿no? De la cara porque, bueno, con el mini lifting si trabajamos el tercio inferior no va a ser necesario. Aunque algunas veces he visto técnicas que yo no las hago porque yo trato en todo lo posible hacer un decolamiento adecuado. Que te permita levantar completamente. Para no tener necesidad de utilizar hilos, ¿no? Pero sí también se puede utilizar hilos dentro del mini lifting para hacer las tracciones correspondientes. Hay unos colegas que lo hacen. Bueno, y pueden complementar eso como una técnica quirúrgica para poder mejorar los pacientes. Yo generalmente no lo complemento mucho con hilos. Prefiero complementarlos con otro tipo de procedimientos como es el relleno facial, la utilización de botox o de repente con el levantamiento de cejas que es otro procedimiento quirúrgico. Que generalmente este tipo de pacientes entre los 45 y 55 años lo necesitan, ¿no? Levantamiento de cejas, mini lifting facial. ¿Y con eso? El levantamiento de cejas es oculto en esta zona. Entonces la cicatriz es imperceptible, de recuperación rápida, de poco riesgo. Y el mini lifting igual, recuperación rápida, poco riesgo. Pacientes entre 45 y 55 son ideales. ¿Anestesia local? Anestesia local, pacientes totalmente despiertos, conversando conmigo. También, ¿tú sabes quién también está indicado? Aquellos pacientes que hicieron un lifting facial y de repente necesitan una pequeña tracción, también está indicado. También está indicado hacer un mini lifting como reforzamiento de una operación que fue hace 5 o 10 años. Hace 10 años, sí. Hace 10 años. Bien interesante porque esto es algo que se ha ido, o sea, son técnicas. Y las técnicas evolucionan como evolucionan los cirujanos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y los materiales también es otra cosa importantísima. Evolucionan también las técnicas quirúrgicas en función a dar una mejora estética y también mejora las técnicas quirúrgicas para prevenir complicaciones. Es súper importante. Y a la larga, amigos, estamos viendo, progresamos con el tiempo. Pero ese tiempo requiere de experiencia y de haber operado. Y esa experiencia te lo dan los años la buena preparación, asistir a congresos y estar al día con las nuevas tecnologías y los nuevos aportes que nos dan en cada una de las especialidades médicas. Gracias, Tommy, por la invitación. Hago también recalcar a los pacientes que acá en nuestro medio tenemos extraordinarios cirujanos que hacen este tipo de cirugías, que pueden buscarlos. Obviamente tienen que ver que tengan su registro especialista, que tengan la especialidad de cirugía plástica para hacer este tipo de procedimientos. Totalmente de acuerdo, ya lo sabe. La información está ahí, está a la mano. Colegio Médico del Perú, Registro Nacional de Especialistas. Póngase en manos responsables y sea responsable usted también. Muchísimas gracias al doctor César Calderón. Muchísimas gracias, amigos. A ustedes por su atención.